¿Qué tal? ¿Cómo están mis queridísimos amigos? Y bienvenidos a otro video más. Estoy con mi amiga Julia. ¿Cómo estás Julia? Hola, hola. Súper bien de conocer aquí. Está increíble. Pues miren, el día de hoy porque nos tocó trabajar aquí cerquita y cerquita. Relativamente cerquita por ahí. Entonces yo le contaba que hay una pirámide oculta, escondida o olvidada. No descubierta. Bueno, que sí descubierta pero no. Ahorita les voy a enseñar lo que es la pirámide del Tepalcayol que significa tortuga, tortuga de agua, algo así. Y bueno, les voy a explicar toda la historia. Miren, está aquí. Esa es la pirámide. Ahorita les voy a dejar muchos más informes durante el video y la ubicación y todo. ¿Sale? ¡San los seres! ¡Bienvenidos! Uno de los pobladores nos contó. Un día, no recuerdo muy bien la fecha, pero llegaron unos alemanes y destaparon la parte de arriba del Tepalcayol para investigarlo. Y de acuerdo con algunas memorias de los locales, se llevaron algunos objetos valiosos. Incluso destaparon un cofre de piedra y se lo llevaron sin mostrarle a la gente que tenía en su interior. En pocas palabras, saquearon el sitio arqueológico. Pero lo importante es saber que nuestras raíces se encuentran en Tepalcayol, cuando los alemanes realizaron el agujero, lo taparon con una lámina la cual la gente quitaba y desbarataba y se llevaba todo lo que encontraba. No me acuerdo si es de este lado o del otro lado, donde hay también restos de Tepalcates, que son como las cestas de lo que hacían antes, de las artesanías. Esto, esto me refiero, esto mero. Está lleno de este lugar, de todo esto. Y bueno, ahorita les voy a contar bien la historia de todo lo que es el Tepalcayol. Pues ya llegando aquí a la cima del Tepalcayol, al parecer ahí es donde descansaban los restos del guerrero, del guerrero Tepalcayol. Pero desgraciadamente fue saqueado esto hace muchos años. Vean la vista desde aquí arriba. Ahorita en un momento más vamos a ir adentro para que vean qué es lo que hay, ¿vale? Así que acompáñenme, porque esto se está poniendo bastante, bastante bueno. Amigos, esto, aquí es donde se encuentran los restos del guerrero Tepalcayol. Estas fueron hechas por la gente que descubrió el lugar. Toda la gente aquí alrededor dice que sabían de la existencia de ese lugar, pero obviamente les daba como miedo, ¿no? O no sé si miedo o respeto. La gente de antes respetaba mucho este tipo de cosas. Como se ve, se nota que fue vandalizado y la gente se venía a meter por otras cosas. Está increíble. Esta era la tumba del guerrero Tepalcayol. Aquí es donde encontraron los restos. Les voy a con medio contar que se supone que es una persona alemana. Iban a ser la planta de armadora de automotriz de Volkswagen y cuando estuvieron checando todo, este hombre vio que había algo para entrar. Entonces, entró y bueno, los restos del guerrero Tepalcayol están, no recuerdo si en Suiza o en Austria, pero se encuentran fuera de México. Obviamente, ya se hizo una pensión hace muchos años para que sean devueltos y el lugar ha querido ser rescatado muchas veces, pero pues al no ser un lugar tan céntrico, ellos piensan Ina en especial que no se puede respetar porque no tenía tanto turismo y sería muchísimo dinero invertido y ellos no creen que esto valga la pena, aunque para mí vale mil por ciento la pena. Pero bueno, vamos para allá, les sigo contando la historia. ajargalos un poco de gusto el día no, si es increíble en verdad el sentir esta experiencia y bueno, en el celular ya se ven esferas de energía eso es muy muy obvio pero de verdad está increíble el lugar donde donde descansaba el guerrero te palcaño esta es la otra parte de la pirámide porque la pirámide viene así así y así y así esa es la otra parte digamos que aquí viene así y la otra viene así bueno pues esta es la parte aquí también lo que le decía yo del Tepalcate y todo eso es muy muy notorio esta parte de la de la pirámide es este ya la parte como como plana ahora bueno ahorita en el transcurso del video les voy a ir contando así la historia por si ahorita llego a decir un dato erróneo vale ya se los corrijo en la edición del video porque por lo que me habían platicado unos amigos acá este que esta es una de las pirámides más viejas o sea es de las más viejas de latinoamérica y de los primeros pobladores o asentamientos en Puebla o sea la vida comenzaba aquí por llamarlo de alguna manera esta increíble impresionante es que tienen que sentir esto que se sienta al llegar acá yo soy muy muy amante toda la cultura de nosotros nuestra la mexicana este y miren bueno igual no quiero grabar tanto porque les voy a explicar que también hace tiempo que vine yo la primera vez que vine yo un amigo me contaba que la gente de acá tenía miedo o tiene miedo actualmente que les puedan quitar sus tierras pues es que no quieren que vea ni el INA ni nada de eso porque ya se asentaron aquí y bueno se les entiende por esa parte pero con esto es esto es oro que increíble estar en la pirámide algo que fue una pirámide bueno sigue siendo pero ya muy descuidada ¿no? y se siente allá arriba un aire miren no se mueven las hojas de los árboles se mueven muy leve pero aquí arriba se siente un aire impresionante no les podía yo describir se siente un aire como si alguien te soplara de frente no sé si se escucha en el micrófono pero es una sensación increíble tan no sé cómo llamarlo espiritual extrasensorial no tengo idea del término correcto pero se siente algo muy muy increíble esta es la famosísima o más bien nada famosa pirámide del Tepalcayo allá había un un haway haway porque huaway es la marca un haway ahorita vamos a ir por allá y ahorita les voy a enseñar alrededor también qué tal está porque les digo los asentamientos que había es que la gente tiene sus casas y de hecho si me contaron que una de las casas tenía este pues parte de la pirámide la tuvieron que derribar o sea para que vieran que no estaba en su propiedad por si alguna vez llegaba el INA y los quería despojar no híjole qué difícil decisión ser o no ser dice el dicho pero bueno les voy a mostrar ahorita todo alrededor ya en la parte de abajo esto fue toda la parte de arriba que está increíble pues ahí todavía sigue ¿cómo lo construyen para poder no tener un récord entonces aquí era aquí era la tumba por lo que por lo que recuerdo que de hecho quisieron tapar o sea esto ya fue obra de acá de la mano del hombre actual moderno pero ahí ahí si era miren nada más sí está impresionante y aparte tiene que estar acá para sentir la vibra que se siente al estar acá sí, sí, sí increíble y bueno esas son esas son las casas que que temen mucho que la gente venga o quiera rescatar uy el aire que suelta aquí es wow wow este bueno esas son las casas que les digo que están a las faldas y de hecho sí es parte de la pirámide lo que había ahí pues acabaron destruyéndolo por miedo que quitaran sus propiedades estas pirámides son todo un enigma no sabemos cuántas más existen en el mundo no sabemos cuántas más aún no han sido descubiertas o nunca se han querido rescatar como lo ha sido esta pirámide la pirámide del Tepalcayo que está ubicada en San Francisco Teotimihuacán junto al periférico ecológico a la altura de la gasolinera móvil te voy a dejar la ubicación por si algún día quieres visitarla con muchísimo respeto tanto para la pirámide como para la gente de alrededor de todos los pobladores espero que te haya gustado este video aquí llegamos al final y compártenos en los comentarios si conoces alguna otra zona arqueológica o alguna otra pirámide que no haya sido rescatada o que aún no haya sido encontrada cuídense mucho adiós me los bendiga yo soy su amigo y servidor Chisco Rivera y esto es de Tocho Monocho esto fue la pirámide del Tepalcayo nos vemos en un próximo video cuídense mucho adiós ¡Gracias! ¡Gracias!